¿Estás pensando en utilizar esteroides anabólicos? Primero, escucha esto. Los esteroides anabólicos son hormonas producidas artificialmente y son similares a los andrógenos. El andrógeno más potente es la testosterona. Las personas que utilizan esteroides anabólicos obtienen un crecimiento muscular mucho más rápido, ya que sus fibras musculares se engrosan con mayor velocidad. Además, tienen una recuperación mucho más rápida al momento de hacer ejercicio, que se verá reflejado en mayor fuerza y, por ende, más músculo. Por si fuera poco, si consumiste anabólicos, tus fibras musculares crean memoria, por lo que aunque ya no la vuelvas a consumir, estos beneficios persistirán. Sin embargo, no todo es felicidad. Como te he dicho, tú produces testosterona. Si la administras de forma exógena, tu organismo dejará de producirla y se verá reflejado. Tus testículos se harán más pequeños. Habrá ginecomastia. Esto sin mencionar la disfunción eréctil y el que produzcas menos espermatozoides, lo que disminuye la posibilidad de ser padre.